Pero bueno, amigos, parece ser que el tema de Dallas y 8 no ha finalizado porque, ya os lo digo, que más de 3 personas me han pasado hoy por Instagram, por MD, os recomiendo pasármelo si tenéis alguna cosa, que si no me quedo sin comer, me lo pasaron por Instagram, por MD, una cosa de 8, que yo sinceramente cuando lo vi de primeras dije, seguro que no es por Dallas, pero, sinceramente, me lo pasó mucha gente, y es raro que más de 2-3 personas me lo pase, teniendo en cuenta que no lo dice textualmente. Pero atención, escuchen con las orejas, no con los ojos, escuchad con las orejas. Atención a lo que va a decir 8. 8 es un poco raro, pero bueno, yo creo que más o menos se entiende. 8 es una persona que habla raro, hace sonidos, hace cosas raras, pero escuchad. Es raro, es una persona un poco rara, pero bueno, escuchen. Te cuento un poco, más o menos, lo que se puede contar, que me hacen perder el tiempo, básicamente, ese es el resumen. Escuchad, las dos primeras historias, ahí se ve que es un poco raro. El resumen, no te puedo contar nada más, es complicado, están pasando cosas, cuando pasen más cosas, que pasarán, te cuento más cosas. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver esto? Escuchen. Cuando te las cuente, pues, nos riremos. Es curioso. La vida a veces es curioso. ¿Será una indirecta Dallas? Yo, sinceramente, no he visto en mi vida las historias de 8, pero que me lo hayan pasado 3 personas, me parece curioso, porque algo significa. Tendrá que ver con lo de Dallas. Está bien el resumen, a ver, te cuento un poco, más o menos, lo que se puede contar. No sé, no sé, no sé, sinceramente creo que no, la verdad, sinceramente creo que no. Os podría decir, sí, igual, tiene que ver, tiene que ver lo que dice, porque, claro, él no quiere decir textualmente que es por Dallas, pero lo da a entender, porque no dice nada, pero... No sé, no sé, tiempo al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo. Tendrá que ver... Y cuando te las cuente, pues, nos riremos. Es curioso. Porque recordemos cuando le preguntaban en el directo a 8 por lo de Dallas, él se callaba y baneaba a la gente. Pero dice que cuando las cuente se reirá. No le dice con un tono de que, en plan, de que pasará cositas. En plan, bueno, sí, tenemos proyectos. Lo dice como... Como que quiere hablar, ¿no? Es lo que interpreto. Y cuando te las cuente, pues, nos riremos. Es... es curioso. La vida a veces es curioso. 8, sácatela ya, tío. Exactamente, el que cae otorga. Así que, bueno... De verdad, de verdad. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Parece que el tema de Dallas y 8 todavía no ha quedado... Hay temas pendientes. Yo, sinceramente... Joder, imaginaos. Yo soy 8. No sé cuántos millones de suscriptores tiene, pero tiene millones de suscriptores. Me viene Dallas y me dice que soy un volador. Yo callado no me quedo. Grande el chiringón. Yo callado no me quedo. A mí si me dicen que soy un volador, si me donan para preguntarme, me cago en la puta madre del que lo ha dicho y le denuncio. No me jodas. Entonces, sinceramente, ya cobra más sentido esta historia. Sobre todo esta. Y cuando te las cuente, pues, nos riremos. Es... es curioso. La vida a veces es curioso. No sé, ¿eh? No sé. Podéis decirme qué opináis. Yo, sinceramente, creo que no va por él, pero es que una parte me lo dice, una parte dentro... una parte por dentro me... 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 me hace creerlo. Me hace creerlo. Yo creo que tiene... Es que me... Ese pequeño porcentaje, ese 10% que creo que puede ser, me lo dice. Se va a liar, chavales. Se va a liar. En los próximos días se va a liar. Bueno, o meses. O semanas. No sé cuánto tardará esto en... en hacerse efectivo, pero bueno. Lo veremos. Veremos a ver.